¡Suscríbete al canal! Y si no les gustó, pues está la India. Ah, está la India y Uridia, esa sí es garantía. Oye, quiero declamar. ¿Quieres declamar? Sí. ¿O a reclamar? No, no, a mí me gusta mucho la poesía. A ver. Y hay una poesía... ¿La poesía judicial? La poesía preventiva es la que le tengo más respeto. Eso no te preguntan. Ya, ya, ya. Ya. Soy vecino de este mundo por un rato. Y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer La sostengo entre mis manos Más me alarma Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante Pero mira, 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 mira No comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidir. Un aplauso fuerte. Bien. Gracias. No se puede perder este viernes a la hora de las cosas que vamos a hacer. Sí, va a haber música. Es bohemia el último también. Va a haber música, va a haber personajes, comunicaciones. De ocho, nueve, diez, once, once y media. Vamos a unas tres horas, tres horas y media hasta que nos corran. Oye, no, les debo sos mentar. Espérame. No, les debo sos mentar. La vamos mentando más. No sé cómo no vamos a seguir en la casa. La vamos a seguir en la casa. La casa de mamá. La casa de mamá. Aclarando, la casa de mamá. Mi vieja no nos va a dar chance. La mamá sí. No hay cheve, pero hay envases. Ahí está. Se ha podido comprar. Ya quedó porque su mamá da permiso. Vamos a agradecer a Bodega de Muebles por estar con nosotros. Nuestro patrocinador. 19, 6, 7, 88, 74. www.bodegademuebles.com. También a Miguel Ángel Changrilá. Gracias por estar presente aquí en El Gordo y el Otro. Ahora El Gordo y el Otro. Y a Taller Bustamante, soldadura y herrería. Teléfonos 83, 55, 47, 46. 18, 7, 7, 7, 25, 25. Y la página que es www.tallerbustamante.com. Así que muchísimas gracias. Salud. Elena Rodríguez, ¿cierto? Nos escriben en la página. Soy fan de Franco Escamilla. Es primo. El teléfono para contrataciones. Elena Rodríguez Escamilla. Y una vez damos los teléfonos para contrataciones cualquiera de los comediantes que estamos aquí. 83, 94, 6, 7, 9, 5. 83, 9, 4, 6, 7, 9, 5. Que son los teléfonos de Zarco. Un saludo para toda la gente en la oficina de Zarco que es la que... La oficina que va a venir. Ya pueden reservar también para lo que es el fin de semana y ahí ya hay boletos ya para que si acaso quieren, si son más de 10, se los llevan hasta su casa. Gracias Saldo Torres, Saldo Torres, gracias por también estar presente como nos apoyándonos en todo, a los otros compañeros comediantes y en fin. A Diana, a todos los que están en la oficina de Zarco, de Aldo. Bueno, pues nos despedimos de este programa. Muchísimas gracias por estar presente con nosotros el día de hoy. Mucho éxito. Mucho éxito, que Dios te bendiga y sigan los éxitos. Próximo jueves nos esperamos aquí a las 2 de la tarde en la hora del Gordo y el otro. Gracias, pasen una excelente tarde y buen provecho. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.